En mi sueño Fue el mundo para ti Bueno fuera que me hubiera despertado Porque en realidad no te importa de mi Fue solo un sueño, una ilusión Fue solo un sueño el que canto en mi canción Fue solo un sueño, una ilusión Fue solo un sueño que guardo en mi corazón Me rogabas que te abrazara y te besara Que jamás te apartarías tú de mí Quisiera verme quedado bien dormido Porque no sientes lo que yo siento por ti Fue solo un sueño, una ilusión Fue solo un sueño el que canto en mi canción Fue solo un sueño, una ilusión Fue solo un sueño que guardo en mi corazón Fue solo un sueño, una ilusión Fue solo un sueño, una ilusión Fue solo un sueño el que canto en mi canción Fue solo un sueño, una ilusión Fue solo un sueño que guardo en mi corazón Fue solo un sueño, una ilusión Fue solo un sueño el que canto en mi canción Fue solo un sueño, una ilusión Fue solo un sueño que guardo en mi corazón Fue solo un sueño, una ilusión Fue solo un sueño, una ilusión